Bueno, pues ya estamos aquí y os ponemos la final con Roberto, que en estos momentos acaba de empezar el asalto. A ver si va este teléfono. Cambio de pantalla. Ahora. Cero, cero, ¿eh? Enfrente tiene un tirador, se llama Noel. Hemos investigado su currículum. Es militar. Ha sido 20 veces campeón de Francia militar. Ha sido campeón de Francia con el equipo, con su equipo, en tres ocasiones, por equipos. Y ha sido también campeón universitario en varias ocasiones. Es un tío que mide casi dos metros. Me echó a mí. 10-9 en la final. Y es un tío que tiene la puntita siempre ahí preparada. Y nada, vamos a disfrutar a ver si Robert se pone las pilas. Hoy éramos 21 participantes. La verdad que la competición estuvo de orilla. Porque algunos llevamos las piernas que no podemos comer ya. Y aún nos queda por equipo después. Ocho competiciones en cuatro días. Bien, Robert. Venga, vamos. Bien, bien. Arriba, ¿eh? Bien. Vamos. Cerra poquito a poco la distancia. Cuando viene, para la respuesta. Duro. Bien, Robert. Vamos, Robert. Vamos, vamos. Muy bien. Dos, dos, dos en estos momentos. La cosa va tranquilita. Vale, Robert. Muy bien. Muy bien, Robert. Mucho mejor cuando tú. No, 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 no. Es en directo. Directo. Luego lo vemos. Luego lo vemos. Venga, Roberto, cuando vienes, ¿eh? Nos reclamaban el suelo. Luego veremos si dio el suelo o no. No lo sabemos. A mí me dio la impresión de que sí, pero bueno. A ver si está. Vento, Robert. Venga, Robert. Cabecita, venga, Robert. Con ganas. Venga, Robert. No te la va a regalar, ¿eh? Está muy motivado porque sabe que le estáis viendo los de su pueblo y eso lo hace mucha ilusión. Así que ya sabéis. Coger el WhatsApp y avisar a todos los del club que se pongan aquí, que está disfrutando sabiendo que les veis. ¡Vamos! Venga, Robert. Venga, no pasa nada. 20 segundos. Gestión, hay 20 segundos. Aviso, este tío no es manco. Es larguísimo. Eso es, Robert. Muy bien. Bueno, no pasa nada. Una espada menos. Ir haciendo un bote. No es mal que aquí ya nos quieren. Si no, esta es una tarjeta por no tener arma detrás. Lo que pasa es que el árbitro este, antes estuvimos tomando una botella de champán con él y lo tenemos en el bolsillo porque son más tramposos los farceses. Y esto que no salga en público, ¿eh? Vamos, Robert, venga. Acinas, avise a tus compis. Venga, que se pongan todos a ver el Facebook. Tres segundos quedan, ¿eh? Un minuto de descanso. Vamos a ver qué le dice Merino. Vamos en directo, que está ahí. Merino, no grites que te oyen. Provocándolo tú, abrimos. Provoca. Provocas para que venga, que se lo que sea. Pero cuando está teniendo contra de si está bien, ¿no? Claro, joder. Pero es igual, no hay igual lo que está haciendo. No tienes flecha. No, porque te va a pillar. Tienes recursos de parada que te van a meter. Te va a parar y te va a meter. Entonces, provocando que venga, tú vas a estar mucho más cómodo. Primero, o vas a tocar el pelo. O vas el doble o no te va a tocar. ¿Vale? Por lo tanto, estás arriba. Según se vaya. Pero según vaya pasando el tiempo, se va presionando. Y él va a venir más, más ovementemente. Entonces, tú tranquilo, él juega ahí. Tienes que tener paciencia. No puedes entrar al trapo porque te va a provocar aquí. Para hacer así. Para dar respuesta. Para que le tire la flecha. No le tire la flecha. Pega los pies al suelo. Y es. Vamos, a ver. A ver. A ver. Duro, ¿eh? ¿Tienes hecho? Y los dobles. Vamos allá. No busques un pecado profundo. Si lo ves muy claro, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano, pero no te metas. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos. Venga, Roberto, ¿eh? A toda la grada que la mayoría son franceses. Y las cosas claras. Los italianos que nos apoyan a nosotros. Venga, Roberto, va. Y aquí Juanra, que no nos deja descansar el cerebro ni un momento. Activo, pero no te metes. 5-4 para Roberto. Y ha comenzado el segundo tiempo. Vamos a 10. Ahí, ahí lo tienes. Va a salir. Muy bien, aguanta ahí. Va a salir en flecha, Roberto. No te metes, ¿no? ¡Bravo, Roberto! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Eso es, eso es, Roberto. Muy bien. Casi 6-15 al tobillo. 5 segundos un tocado. Está perfecto. Aguanta ahí, ¿eh, Roberto? Aguanta ahí. Sabes que va a venir. No vayas. Así que ellos te entienden. ¡Bravo, Roberto! Bueno, un tocado a la mano. Muy bien. Esto lo tenemos colocado. Está, la verdad que está un poco despistado el adversario. Con Roberto. Y Roberto tiene unas ganas de ganar esta medalla. Y... Aguanta. Vamos, chicos. ¡Ay! Voy en contra el norte. No, Roberto, no salga. No salga, Roberto. Roberto, no salga. Venga. No pasa nada. Concéntrate en el tocado. Vamos, Roberto. Positivo. Arriba. Vamos. Metro, aguanta ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! Venga, eso ahí. Vamos sumando. Vamos sumando, Robert. Venga, con paciencia. 8-5. Esto lo tenemos colocado para ganar. Un tocado más. Aguántale ahí. ¡Bravo, bravo, bravo, Roberto! Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Se va a chupar. Le va a partir la espada en el pecho. Paciencia, un poquito de paciencia que él viene. Ya lo tiene, Roberto. Vamos, venga. No vaya, por favor. Déjalo, déjalo, déjalo. Ahora que haga lo que quiera. Que un doble le vale. Que le parta la espada en el pecho si hace falta. ¡Bravo, bravo! Campeón del mundo, Roberto Colón. Qué maestro. Merecido, además. Bien, Robert. Muy bien, Robert. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, gracias a ti. Y con esta medalla, aún encima se hace campeón de la combinada también de nuevo. Gracias. El mariconazo este. España. Bueno, os dejo, dejamos la retransmisión y a lo mejor os hacemos otra hoy cuando vayamos a tomar las cervezas, que aún no fuimos ni a tomar una. Chao, chicos.